Hoy vamos a hacer un seguimiento de obra al edificio nuevo que está construyendo la Universidad del Rosario en su sede Quinta de Mutis. El edificio cuenta con un diseño bastante interesante y además le da vida, cambia el panorama total de todo este sector. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!